¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡Le pasó aquí, güey! ¡Oye! Que se metan un hielo en los genitales. Pueden mover, no pueden hacer nada. Hasta que se derrita completo, no, cálmate. Un minuto, un minuto, güey. Ok, un minuto, sí. Un minuto, va. Y empieza a partir de... ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Me está como un minuto! ¡Oye, este es lo que hace! ¡Ahora que lo pienso, güey! Se fue la bota al mío, güey. ¡Ahora que lo pienso, es el mejor castigo del mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¿Dónde estamos? Estamos en el lugar donde todo empezó y me está dando nostalgia. Aquí supimos que todo se iba a descontrolar. Ahí, Germenio y Dombi se llenaron de salsa. Y aquí es en donde estaban estas chicas. Todos nuestros hombres. Dombi, Lía, Lía, Antón. ¿Están pusiendo que ya me robaste a la mitad de mis amigos? Dicen que quieren ir. Está pidiendo específicamente a Antón en esa mesa. Pero, ¿qué irán? Eran aeromosas. ¿De qué aerolínea trabajas? ¿Es que las despidan después de este video? No. No mames, no tengo eso. No, 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 no. No me hagas intento. Bueno, para hacerle honor a todo lo que pasó en este lugar. ¡Vamos de nuevo! ¡Un año! ¿Cómo están? Estamos de vuelta con todo. ¡No, yo no! ¡Sí, Pablo! ¡Pablo! 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 Esa es mi canción San Germen. ¡No! 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 ¡Dónetelo! ¡No, dónetelo! ¡No, dónetelo! ¡No! ¡No me asustaban! ¡No, ni uno! ¡Y ya nos vamos! ¡Ay, güey! ¡Lo tiró! Al ir contigo se me quitan las ganas de su padre Eso sí está muy cabrón Quédate con ella todo el día Cuéntanos por qué te rapaste esa melona Mira No entiendo por qué te quitan Papá estaba con la tija Desde que me alejaste La ventanilla del amor se me cerró Quiero vivir mi copia Me gusta reír Delante de mí ¿Qué cierres? ¿Con qué? Con todos los pelos contigo Podemos ser starved Podemos ser sin hogar Podemos ser pro Podemos ser más joven Podemos ser más joven Seré el cero Seré el cero Seré el cero Nunca paro Nunca paro Nunca paro Robert Danilo It means no worries For the rest of your days It's our problem free Philosophy Hakuna Matata Amigos ya no hay nadie Ya nos vamos Ah bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.